¿Qué pasó gente? ¿Cómo estamos? Tercer vídeo de SBC, ya sabéis que hoy han salido 5. Pues vamos con este Gianni Polassi y Errora 2 de Final, que la verdad es que tiene bastante buena pinta. Vamos allá, vamos a darle caña, ya sabéis, suscribiros, dejarme gusta, sería increíble. Para los nuevos, abajo en la descripción tenéis un link al sorteo que estaremos dando los ganadores cuando salga el equipo completo de los Totti, así que en directo, en directo los estaremos dando. Así que nada, vamos con este Gianni Polassi, que como podéis observar, era un jugador que estaba súper chetado con otros FIFA y este FIFA no puede ser más. 92 de ritmo, 84 de tiro, 84 de paso, 88 de regate, 76 de defensa y 83 de físico. Un 88 de altura, normal en ataque, bajo en defensa, 4 de pierna mala y 5 de filigranas. La verdad es que es un jugador que hay que hacerse, que es bastante divertido para hacerse. Para hacerse, también no es muy caro, está en torno a las 33.000 monedas y sobre todo, pues eso, que es muy jugable, 5 de skills y para revulsivo está bastante, bastante bien. Yo no me lo voy a hacer porque ya revulsivos yo no sé ya cuántos tengo, pues tengo jugadores que no uso de medias, 89 y 90 que ni uso, así que este no me lo voy a hacer, pero es muy recomendable para la gente que tengáis poquitas monedas, queréis un revulsivo bueno, pues por 30.000 monedas podéis tener un revulsivo bastante, bastante decente. 92 de ritmo, 88 de aceleración, 94 de velocidad, ya os digo que está bastante, bastante chetado, 97 de potencia de tiro, 82 de tiro lejano, es de definición. Igual una carta tirador estaría mucho mejor con que le subiera un poquito más de pase, o incluso algo que le diera tiro y regate también estaría bastante bien, le daría un poquito más de agilidad, de equilibrio. Pero bueno, 90 de control de balón, 90 de regates, 83 de compostura, 94 de salto, 74 de precisión de cabeza, 86 de fuerza sobre todo, 86 de fuerza y 84 de agresividad para tener 5 de skill y que luego una corrección de regate o lo que sea le puedas meter un poco de cuerpo, está bastante bien este bolasi, así que nada, vamos con la solución. Bueno, pues aquí estamos, nos piden un jugador de Laníganos, un jugador del equipo de la semana, valoración 83, química 75, y como podéis observar, pues hay que meter aquí un jugador del equipo de la semana y bueno, sobre todo tened mucho cuidado con este Gerard Moreno. Si veis que cuesta mucha pasta, podéis meter, bueno, cualquier jugador de medio 61 de la Liga Santander estaría bien, o de España. Aquí pasa lo mismo con Navas, que podéis meter, yo qué sé, un correa, por ejemplo, aquí arriba si hay alguno de los dos que suben un poquito de precio, podéis meter un poco de iglesias y cosas así. Así que nada chicos, os traigo la solución. Pacheco, 800 monedas, me ha gustado, centrales, trío de centrales sería Casillas, Gerard Moreno y Blin. MI tendríamos a Promes del equipo de la semana, Promes Kiv. Por aquí tendríamos a Tadic, centrocampista.com, Cazorla. MD, lo dicho, Navas, podéis meter un correa, os sobra dos o tres puntitos, tres puntitos de química, os tendría que dar 78, yo tengo uno con lealtad, tendría que dar 78, MCO, Muniain y pareja de delanteros serían Morata y Diego, está lo mismo, podéis meter un correa de iglesias o similar. Así que nada, muy interesante este Volasi, a mi parecer, si no tenéis un revulsivo así bueno, pues este Volasi por 30.000 monedas puede ser un revulsivo increíble y si sabéis hacer el skill, si se os da bien hacer el skill o queréis un jugador divertido, pues Volasi es uno de los vuestros. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis una suscripción, un buen me gusta, que me ayudaseis ahí un poquito, desde aquí os doy las gracias y nos vemos en el próximo vídeo chicos, chao.